La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Natividad TV y de Radio Natividad, comenzamos el mes de mayo, el mes dedicado a la Santísima Virgen María. También este primero de mayo recordamos en la memoria libre de San José Obrero, que nos invita a recordar pues la familia de Nazaret, el mes de María, el día de San José y a centrarnos en Jesús también para crecer en nuestra vida cristiana. El Evangelio de este día que es de San Mateo capítulo 13 versículos 54 al 58 nos comenta cómo Jesús llegó a su tierra, a la sinagoga para predicar, pero muchos se preguntaban quién es este, su madre no es María, este no es el hijo del carpintero, quién se cree para venir a predicar. Dice el Evangelio que se negaban a creer en Él, se negaban a creer en Jesús. No sabían quién era Jesús, no le reconocían como el Salvador, como el Hijo de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo especial dedicado a la Virgen María, el mes de mayo, debemos también nosotros pensar cómo reconocemos a Jesús, cómo llegamos a Jesús, qué fe tenemos en Él, si le reconocemos como el Hijo de Dios, el Salvador que nos ayuda a encontrarnos con la misericordia de Dios Padre, o si le estamos viendo también como un simple predicador profeta que nos da ciertas ideas en la Sagrada Escritura. Y para ello, centrémonos también en la imagen de San José, que haciendo de padre putativo, cumplía la voluntad de Dios, o de la Virgen María que tenía la disposición de ese sí generoso para amar a Jesús y acompañarle también como discípulo y misionera. Nosotros hoy, ¿qué estamos haciendo para reconocer al verdadero Jesús? Reconocerle en su palabra y en nuestra oración, en nuestras obras de misericordia. Que durante este mes de mayo, el ejemplo de San José, y de manera especial el ejemplo y el amor de la Santísima Virgen María, nos ayuda a todos nosotros a reconocer en Jesús al Salvador, al Hijo de Dios, que la Virgen Madre, la Virgen Santísima, nos lleve al encuentro de Jesús misericordioso. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.